Una excelente oportunidad para todos los artistas locales es el espacio que RTC Televisión les brinda a través de su programa Iquique Tierra de Talentos. Espacio que es una excelente vitrina para mostrar el talento de todos los jóvenes iquiqueños. Todas las personas entre los 7 y 20 años pueden ser parte de esta selección. Es por ello que el animador del programa Luciano Evaristi hizo un llamado a toda la comunidad a que sea parte de esta iniciativa artística. Invitamos a toda la gente que participe junto a nosotros, especialmente a los jóvenes, porque esta es una iniciativa importante de la ilustre Municipalidad de Iquique, de nuestro alcalde Jorge Soria, de invitar a los jóvenes de que tanto nos quejamos de que a veces no hay vitrinas para mostrar las cualidades que tienen los jóvenes del norte del país. Ahora es la oportunidad, estamos con este primer casting, lo vamos a hacer durante todo este mes, para luego emitir los programas en las vacaciones de invierno, luego con una tremenda gala. Este es un megaproyecto que se viene junto a RTC Televisión, una tremenda producción. Yo toco charango desde muy chico, desde los 8 años. Bueno, encuentro que sea bueno que sea una oportunidad, yo he participado en muchos programas de afuera, en Superestrella, en Chile Pes de Talento, en Superestrella logré ganar mi gala. Ahora espero ganar esta competencia de acá, y que bueno que se haya dado esta competencia, nunca me sé que se diera esta oportunidad. Vale mencionar que esta es una iniciativa de la Municipalidad de Iquique, respaldada por el alcalde Jorge Soria Quiroga, fomentando y dándole un espacio a todos los artistas locales. Durante este mes se realizarán selecciones, esto con el propósito de escoger a los artistas, ya que el programa se emitirá en vacaciones de invierno, y promete entretener a todos los televidentes de RTC Televisión, el canal de todos los iquiqueños.